Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te veo, solo te deseo, eh oh Mira sociedad, sin tu vida, sino sin tu vida, sino Mira sociedad, como te mira, dime, como te mira, dime Es que no, sé que no, sé que solo, sé que yo no soy, no, y hoy Mira sociedad, sin tu vida, sin tu vida, sin tu vida, sin tu vida, sino sin tu vida, sofrirada